Parate la punta, acérdame. Otra chiquita. Después le vamos a volver y se va a empezar. Ahí va, ahí va. No te lo dejan, vamos. No te lo dejan, no te lo dejan. No te lo dejan. No te lo dejan, no te lo dejan, no te lo dejan. Un toquecito para el lado de arriba. Aperita. Aperita. Bueno, quieto, 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 quieto. Entro chévere, chacaré. Bajo, bajo el pasito. Acá estamos. ¿Echo? Abajo. Dos. 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 Dos.